¿Qué pedo, amiguas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de... Ay, de pronto como que me puse medio sabrot. El maldito no show que hemos estado haciendo los últimos meses para informarles de las cosas más... o menos... importantes que acontecieron la semana pasada. Amiguas, no nos encanta hablar de cosas que ya habíamos mencionado, pero hay veces en la vida en las que tienes que reiterar cosas que reiteradamente ya has reiterado. Estoy hablando como Margarita Zavala. Algunas veces se entenderá poco, algunas veces poco se comprenderá. Pero bueno, como ya les habíamos mencionado, según la encuesta que hizo Presidencia, que ahora es la decimocuarta encuesta, les habíamos hablado de la decimotercera, pero la decimocuarta ya salió a la luz. Bueno, pues según esta encuesta que hacen rumbo a las elecciones 2018, el PRI se dirige hacia una humillante derrota. Oh, no, apenas terminé de pagar el auto. Y de nuevo, en todos los escenarios planteados en la encuesta de la A a la K, con los mejores candidatos de todos los partidos, el PG gana en todos los casos. Y ahora el PRI queda en tercer lugar siempre. O sea, de la decimotercera a la decimocuarta están peor. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Y no es porque el PG sea una chingonería de candidato, es porque el PRI es un asco de partido. Tan es así que en la misma encuesta, cuando se le preguntó a la gente por cuál partido no votarían definitivamente a la verga, más de un tercio de los encuestados, el 35.5 para ser exactos, dijeron que no votarían por el PRI. El siguiente partido más impopular fue el PRD con el 18.4% de votos y en tercer lugar el PAN con el 16.9%. Y la verdad a mí me encanta ver que la popularidad del partido más viejo de nuestro país va a la baja. Me dibujas. Y esto es algo que sorprende mucho. ¡Absolutamente a nadie! ¿Qué esperaban? Con el gasolinazo, el alza loca del dólar, los gobiernos del estado de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, por ejemplo, el presidente más impopular de nuestra historia, el cinismo en su máxima expresión. ¡Carajo! Tal vez por eso el dirigente del PRI, Ochoa Reza y otros PRIistas, andan diciendo que la salud de AMLO no le va a permitir contender a la presidencia en el 2018. Tal vez por eso de que si lo deseas con ganas y un poquito de magia o pólvora, todos tus sueños se pueden volver realidad. Caballeros, necesitamos una idea, una idea, para evitar que AMLO llegue a la presidencia en el 2018 y evitar que destruya México como consecuencia. Ya sé. Y si dejamos de robar y hacemos una buena gestión administrativa, así la gente nos querría y no dejaría de votar por nosotros. Ah, perdón, estabas hablando en serio, hijo, por favor, para de estar mamando. Mejor vete, lárgate de aquí. ¿Sí? ¿Tenemos alguna idea? Ya sé, hay que matarlo. ¡Me encanta tu idea! ¡Ah, sigues aquí! ¡Ah, ahora también tendremos que matarlo a él! Hay muchas cosas que yo no entiendo en la vida, amigua. ¿Cómo para qué vinimos a este mundo? ¿O cómo es que le hacen para meter el jugueta dentro del huevito kinder? ¡Qué pido! O los discursos de los candidatos del PRI. Los mexiquenses quieren un cambio. Se necesita escuchar a la gente. Es momento de encabezar el proyecto que el Estado necesita y que la gente nos demanda. La gente del Estado de México quiere un cambio. Y es por eso que deben de volver a votar por el PRI. Por otro candidato del grupo Atlacomuca. Y el que ahora será el tercer apredo del MASA, gobernador del Estado, como en mi papi y mi abuelito, güey. Un cambio en todos los sentidos. Debes estar bromeando. La definición de cambio, irónicamente, debió de haber cambiado y nadie me lo pinches informó. Porque hasta donde yo me había quedado para hablar de cambio... Cambio, otra vez hipercomillas. ¡Qué pedo! En términos electorales, por lo menos habría que alternar el poder a otro partido político. O ya de a jodida alternar el poder a otro político que no forme parte del mismo grupo de políticos. Con los mismos valores y objetivos. En este caso, en específico, estamos hablando del grupo Atlacomulco. Si le cambias la cabeza a un pene, también conocido como el glande, básicamente seguiría siendo el mismo pene. No sé si me entiendan. Tal vez fui demasiado vulgar, ¿verdad? Otro ejemplo sería que si le cambias las llantas a un coche, sigue siendo el mismo coche. O pene. Un buen cambio sería que México dejara de ser uno de los países más peligrosos para ser un periodista. O el más peligroso. En el 2015 fuimos el más peligroso. Ahorita creo que somos como el quinto lugar, pero... ¡Oh, verga! En los últimos veintitantos días, dependiendo de qué día veas este video, han asesinado en México a tres periodistas. La última fue Miroslava Bridge saliendo de su casa a las 7 de la mañana en Chihuahua cuando iba a ir a dejar a su hijo a la escuela y le metieron 8 pinches tiros. ¡No mamen! Miroslava era corresponsal del diario La Jornada y tenía una larga trayectoria como periodista. Más de 15 años. Y este, amigoás, es uno de los termómetros más importantes que tenemos para saber qué tan de la verga está nuestro gobierno. O sea, un chingo. El hecho de que seamos el país de América más peligroso para ser periodista nos dice todo lo que tenemos que saber. Y parece que el periodismo en México va a tener que llegar a lo siguiente. Hola, jóvenes, buenas tardes y bienvenidos a su clase de periodismo. Antes siempre comenzábamos con una pinche lección de foto bien chingona, pero por disposiciones no vamos a poder hacerlo así ahora, ¿verdad? Vamos a tener que enseñarles unas maniobras evasivas para que no los maten. Así que si por favor se pueden poner sus chalecos antibalas. No, no, no se rían, señor Martínez. Esto no es ninguna broma de ningún tipo. ¿Usted se aventaría de un avión sin paracaídas? No, ¿verdad? Porque pues no está pendejo. Entonces, si por favor se ponen sus chalecos antibalas, a esta pinche maniobra le llamamos el ninja silencioso. Pero ahora les tenemos puras buenas nuevas. Al pendejete de Donaldo Trompas le está yendo del culo. Para empezar, el FBI ya hizo público el inicio de las investigaciones de la campaña electoral que lo llevó a la victoria. Esto por sus posibles nexos con Rusia durante la campaña. Como ya todos sabíamos. Y ahora que el Buró Federal de Investigación ha abierto oficialmente la investigación, ha prometido llegar al fondo del asunto. Y esperamos no salir decepcionados. De nuevo. Por la actuación de instituciones con mucho prestigio, pero que al final resultan estar bien estúpidas. Bien, muchachos, saquen a ese traficante. En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué hacen? Y ahí no acabó la lluvia de estiércol sobre el envidiable peinado de trompetón. Ya que su proyecto de ley de salud fue bateado por el Congreso. Y fue su mismo partido el encargado de poncharlo. Y vaya que eso sí fue una sorpresa. Por lo menos para él. Resulta que la aniquilación al sistema de salud conocido como Obamacare fue una de sus principales propuestas de campaña. Y aunque el cabrón puede seguir mandando propuestas y propuestas para partirle la madre al Obamacare, este desaire demuestra el poco liderazgo que Trump tiene en su partido. En su puto país. Y también podemos apreciar la unidad que hay en torno a un sistema de salud, que es algo así como nuestro seguro popular, que no está muy chido, pero pues ahí está. Pero que es el mejor servicio de seguridad social que han conocido los gringos en su puta vida. Por lo menos desde que les regalaban manzanas en los 30. Fue tal el efecto de su derrota que las bolsas del mundo respondieron positivamente y como consecuencia el peso mexicano repuntó a niveles que no se habían visto desde que Obama era el presidente. ¿Es porque soy negro? El dólar llegó a estar a 18.90 pesos en ventanilla. Este revés es un real agasajo para México. Díganlo, real agasajo. Dilo. Dilo, güey, dilo, dilo. Real agasajo. Real agasajo. Pero esto también debería de ponernos en alerta porque las reacciones de un bully que está debilitado y todo hecho mierda normalmente son contra su saco favorito que en este caso somos nosotros. ¡Hola! Y de nuevo les vamos a platicar en chinga si mis vecinos dejaran de taladrar a la puta pared. ¿A quién no le gusta ver una buena pelea? En especial cuando los que se pelean son el expresidente Felipe Caldedronc y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Todo pasó porque Felipito aprovechó su visita a Saltillo para apoyar la candidatura de su colega Guillermo Anaya y de paso recordarle a toda la gente de Coahuila que Humberto Moreira es un güey de la verga. Argumentando que los Zetas vivían de huevos en Coahuila durante el gobierno de Humberto, que los coahuilenses van a tener que pagar la deuda durante un chingo de años que dejó el exgobernador y que Moreira es tan malo que ya ni siquiera en el PRI lo quieren. Cosa que sí está muy cabrona. Es como si la Liga del Mal ya no te aceptara porque eres muy pinches malo. Y del otro lado del cuadrilátero, Moreira no se pudo quedar callado y respondió con un cancho al hígado llamándolo borracho, usurpador y asestino. Y que en el 2006 le robó las elecciones a AMLO. O sea, por eso le dijo usurpador, pero ya que lo diga alguien del PRI está cabrón. Y ojalá dijeran algo que no sepamos. Los dos tienen razón. Los dos son de la verga. Pero aún así es muy bonito que se canten sus netas en público. Sigan así. Y hablando de cantar, José José anunció en un video que tiene cáncer de páncreas. Piche noticia triste. Sobre todo porque el cáncer de páncreas es casi como una sentencia de muerte en todos los casos. Aunque esperamos que este no sea uno de esos casos. Le deseamos lo mejor al príncipe de la canción. Pero pues, qué mal pedo. Y ahora las tres recomendaciones chingonas de la semana. Vean el nuevo trailer de la película de la Liga de la Justicia. Que aunque está de huevo, seguimos teniendo un chingo de miedo de que Zack Snyder la vuelva a cagar como hizo en Batman contra Superman. Güeyes, tienen a los mejores personajes y los guiones casi hechos en los cómics y la cagan. Váyanse a la verga. ¿Qué son tus superpowers de nuevo? Estoy rico. La segunda recomendación chingona es si quieren ver una buena película basada en un cómic o novela gráfica, vean ya Watchmen. No mames, piche película chingona, cachonda, putazos. No, no mames, chingona. Que curiosamente también dirigió Zack Snyder, por eso todavía tenemos un poquito de esperanzas con la Liga de la Justicia. Pero ¿saben por qué Watchmen está de huevos? Porque agarraron tal cual la novela gráfica y le hicieron película lo mejor que pudieron en una adaptación. De huevo. Véanla ya, por favor, y gracias. Y la tercera recomendación de la semana es no dejen de estudiar, por favor. No queremos hacer olas del video de esta chamaca que obviamente está bastante desubicada, pero si estás viendo esto y sigues estudiando, por favor échale muchos huevos. ¿Qué es lo que nos hace falta en México? Y si no estudias, también échale muchos huevos, ¿ok? Por favor. La tercera recomendación es échenle huevos a la pinche vida en general, ¿ok? Si estudian, háganlo bien. Si trabajan, háganlo bien. Háganlo bien, échenle huevos. Y eso es todo por esta ocasión, amigua. Les mandamos millones de besos suaves en la boca. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo. Si me quieren preguntar algo, escriban. Es muy probable que les conteste. Muy probable. Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de... Los quiero, tonticos. Joder. Hostias. Al puto taladro de Villajira.